Juego chicos, bienvenidos a un nuevo video de Undown En esta ocasión como están viendo en el título y la miniatura del video Vamos a estar haciendo un video del tema de los roles Y también voy a mencionar un problemilla que anda por ahí con el tema de los puntos Recuerden que si son nuevos en el canal, si bien reventa ese botón de like, suscribirse y comparte el video Para estar al pendiente del contenido que se está subiendo en este canal Porque estamos tratando de llevar a cabo todas las guías, sabiedad y por haber del juego Para facilitar la vida más que nada a los jugadores que pues están entrando apenas en el mundo de Undown Así que tengan eso mucho pendiente Que acá pues vamos a estar teniendo todas las guías y todas las dudas realmente que tengan los jugadores sobre Undown Así que nada, vámonos directamente con lo que es prácticamente por hablar el rol que están viendo aquí Que es el especialista de armas de fuego Luego está el bandolero y el trovador Pero el que todo el mundo se está preguntando es el tema del especialista de armas de fuego Aquí dicen no completarse la misión del tutorial ¿Qué es lo que pasa acá? Como tip extra de este video, lo que yo les recomiendo a ustedes Primero para desbloquear el apartado de los roles Es que lleguen a nivel 24 Pero no a nivel 24 en sí No Tienen que completar las misiones de la historia O sea, recuerden que el juego tiene modo historia Que pues tienen que irlo completando Y pues a medida que ustedes vayan haciendo eso Es que se les van a ir desbloqueando cosas importantes Por eso es muy muy de importancia que ustedes Todas las misiones principales del juego Se las hagan siempre Están aquí, le dan las misiones Y pues acá le van a salir todas las misiones diarias O todas las misiones Del modo historia que hay Porque son sumamente importantes Tanto para desbloquear lo que vendrían siendo los roles Para desbloquear un montonazo de otras cosas Es requerido hacer las misiones del modo historia como repito Vale, entonces ¿Qué sucede con el tema del armero? Y pues también otra duda que tenían por acá Era el tema de que ya no pueden subir puntos El dominio de recursos semanales Por así decirlo Recuerden que tiene un límite Y abajo dice semanal O sea, ustedes no van a seguir subiendo puntos Porque alcanzaron el límite semanal Tienen que esperar a la próxima semana A que ya se quite el tema del dominio de recursos O del tema de recolección Que pues hay gente que cuando están farmeando Pues les salta que no pueden recolectar más O quieren subir sus roles Y no los deja Ven que no les suma puntos ni nada Pues tienen que esperar A un próximo A la próxima semana O si no Un par de días A que esto se vuelva a habilitar Esto lo hacen Como repito Para ir a la par Con las personas que se quedaron En cuanto a farmeo O las personas que andan quedadas Para que pues como digo No todo el mundo Pues tenga Un nivel exagerado Lo mismo pasa con un nivel Que ya saben que hay un límite Sobre el tema Ya resaltando esto Sobre el tema De especialista de armas de fuego Aquí va a entrar Aquí entra lo que les mencioné En un video anterior Que fue de los Del tema de los roles Creo que incluso fue Ah no mentira Perdón el tema anterior Estoy perdidísimo Lo que les mencioné anteriormente Que era el tema De que es importante Que se hagan todas las misiones principales Ahora Me van a preguntar Por qué Vale Cuando ustedes hacen Todas las misiones principales Se desbloquea todo Y ese especialista de armas Ahí como ustedes están viendo Se desbloquea Al nivel 55 O sea es prácticamente Ya ahorita tengo El nivel del servidor A ver El nivel De hoy Del servidor Es 43 Pero El especialista de armas Se desbloquea Sencillamente Al nivel 55 Lo cual Eso sería De aquí A dos semanas Y media Creo que se va a desbloquear eso Para los que están preguntando Que pues Cuando se desbloquea El especialista de armas Como lo desbloqueo Que tengo que hacer Porque yo sé que mucha gente Quiere optar por un rol Que sea de armas de fuego No Pero pues no se puede Por el momento Porque tienen que esperar Nivel 55 De esto Ahora Contando Si ustedes Pues Van entrando en servidores recientes Cosas así Y los servidores todavía Están con el límite De nivel De nivel 39 Cosas así Pues A partir del nivel 40 Pues empiezan a subir Creo que hasta el 50 O algo así Si no mal me equivoco Pues de uno en uno Los niveles Pues sumamente Complicado Más que nada Que en esos días Ustedes lleguen a nivel 55 Porque igual Esos días Les recomiendo Que lo usen Para farmear Para Poner su casa bonita Y todo ese rollo Y tratar de sacar Armadura Dora Armaduras doradas Así que Sería El problema Con el tema De los puntos De los roles Y también Cómo conseguir Acá ya de por sí Lo que es el rol De De acá De especialista De armas de fuego Esas son las formas Bueno es la forma Más que nada Y también ahí está También el resultado De los puntos Semanales Yo sé que mucha gente Tiene dudas Y tal Pero en fin Voy a hacer un top 5 De preguntas frecuentes En el juego Así que me gustaría Que me comentaran acá Las dudas respectivas Que ustedes tuvieron mucho Cuando iniciaron No importa si Si ya se la saben O cosas así Pero pues es muy importante A la hora también Para ayudar A las otras personas Que van ingresando al juego Y pues tal vez tengan Las mismas dudas Que ustedes En un principio Así que nada chicos Yo sé nada más que decir Creo que aquí me despido Eso es lo importante Que tienen que What the fuck Que tienen que saber Sobre el tema De esas cosas Que ya pues van Aconteciendo Dentro del juego Y pues vamos avanzando Así que nada chicos Yo aquí me despido Hasta un próximo video Y Chau chau